A partir del lunes que nos volvimos a juntar, fueron cuestiones o detalles legales que me involucraban un poco todavía con Inter, lo quisieron demorar un poco la firma, nada más. El primer momento en que llegó la propuesta, bueno, mis ganas, imaginate, me volvieron loco, así que bueno, digo, de nuevo en casa, así que bueno, como dije, contento por todo eso, contento porque ya se dio todo lo que todos queríamos. ¿Qué se siente volver a ver grande? Alegría, felicidad, es mi casa, me siento como en casa, soy un agradecido a este club, agradecido a los hinchas porque me han brindado todo, siempre me brindaron su apoyo. En todo este tiempo que estuve en Córdoba, la gente por las calles me brindaba ese apoyo, ese cariño, el cual sinceramente influyó muchísimo para que en mi cabeza también haya un cambio, ¿no? El hecho de estar acá en Córdoba, cerca del hinchas, cerca de mi familia, porque también mi familia influye, estoy en un momento, en una etapa de mi vida ya donde por ahí quiero vivir estas cosas, y una de esas cosas es estar cerca de mi familia y poder disfrutar de ello, ¿no? ¿Qué tiene para decirle a la gente que por ahí esperó este momento de la llegada de Volati, que por ahí no llegaba, que no firmaba? No, nada, por la gente, yo siempre soy un agradecido al hincha, ¿no? Hubo una circunstancia en la cual no tuve nada que ver. Sí, pues, ¿cómo llegaron con los colegas de Volati? Como dije recién, recién la propuesta llegó el viernes y yo todavía no había tenido tiempo de nada y surgieron, hubo un inconveniente, el cual después fue aclarado, pero después empezaron a, en estos días, empezaron a salir versiones por ahí totalmente equivocadas, porque creo que nadie más habló, yo no lo hice, entonces hubo ciertas cosas que sí después me molestaron, ¿no? Porque es obvio, ciertas informaciones que por ahí no correspondían, pero que claro, lo hemos hablado, o sea, desde el momento en que llegó la propuesta ya mi panorama fue otro, mi cabeza hizo un clic a partir de ahí y simplemente eso, siempre fui un agradecido por todo lo que me dio el club y hoy estoy de vuelta, ¿no? Espero poder darle lo mejor como se lo dio en su momento al club y espero poder seguir haciéndolo. Mario, ¿cuánto del vínculo? Dos años. Dos años. ¿Para jugar? ¿Cuánto estaría? Estuviste entrenando, ya estás haciendo un poco de jugo reducido. Sí, bueno, eso también es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, sinceramente sí estaba entrenando, pero bueno, no es lo mismo estar entrenando a la par de un grupo. Por ahí te integrabas, ¿no? Sí, me integraba, sí, algún día me integraba cuando se podía también, porque siempre soy respetuoso de los momentos. Nada, espero que, bueno, ponerme bien físicamente y agarrar el ritmo lo más rápido posible y ya estar a disposición del técnico, ¿no?